Mierda alante un poquito Mierda alante Un poquito más, mi arma Bueno, hijo, bueno Sin valientas, sí Vámonos arriba con ella, mi arma Postalero bueno ahí con categoría de sentimiento Sí, mi arma, sí Mierda alante un poco Mierda alante, me lo son Bueno, bueno De más buena llevo, mi arma Así que un salero con categoría, ¿eh? Adalante Bueno, bueno Mierda alante 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 A la derecha, a la derecha. La derecha, a la derecha. Venga de frente un poco, venga de frente un poco. Bueno, bueno, venga de frente con ella. Ahí, roneando con ella, como ustedes saben, mi hermano. Izquierda, adelante un poco, más izquierda, adelante, Rafael. Parejo, la izquierda, adelante. Más izquierda, adelante. Más, más izquierda, adelante. Más izquierda, adelante, parejo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, corazón. Juro con ella, recta. Izquierda, adelante. La izquierda, adelante. Y ahora vení, Rafa. Mierda, izquierda, adelante, corazón. Venga, vamos a la izquierda, adelante. Izquierda, adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Dale un poco de más parte a la trasera! ¡Venga, ven! ¡Eso, así, doliente! ¡La izquierda alante! ¡Bueno, bueno! ¡Las llamadas cortitas quedan ante los paternos! ¡Un poquito más a la izquierda alante! ¡Carejo, izquierda alante! ¡Un poquito más, hijo! ¡Bueno, corazón, bueno! ¡Eso es, ese es el paso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!